¿Qué es la temporada de Córdova? ¿Qué es la temporada de Córdova? ¿Qué es la temporada de Córdova? En cada establecimiento, tanto de restaurante de Cardeña como de Azuel como de la venta del charco, va a haber tres tapas elaboradas, lógicamente, artesanalmente por los restauradores del municipio. Y en todas ellas va a estar presente el lechón ibérico. Va a estar presente también por lo que es la artesanía local y las empresas locales que van a tener su espacio destinado a promocionar sus productos, como son la piedra, la forja y los productos artesanales derivados del cerdo ibérico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!